No creo que vaya en declive, lo que veo es que la capacidad de peleador no le alcanzó para medirse con los mejores. ¿Y en esta última ocasión que no dio el peso, qué se pasó? Peor tantito, imagínate para un peleador de su nivel que no dé el peso. Reafirma. Es una vergüenza. Este error que tuvo en la báscula reafirma que no estaba ni siquiera preparado para enfrentar a Pibu. Así es, porque cuando te pasas cuatro o cinco libras es una vergüenza. Eso no puede ser. Usted, sin faltar al respeto, pero tomando un ejemplo, ¿usted cree que el zurdo Ramírez está siguiendo el camino de Julio César Chávez Jr.? No, no tanto. Julio Jr. reabrazó todo. Este muchacho no tiene las ideas que tiene Julio Jr., pero sí lo que hizo es vergonzoso. ¿Usted cree que también se deba mucho a que no tiene una esquina seria? O sea, realmente el entrenador con el que actual cuenta, Julio César Gilberto del Zurdo Ramírez, pues es un entrenador de gimnasio, manoplero, pero como tal una persona experimentada como usted que suba a dar indicaciones no es tal. Pues es que no puedo opinar porque yo ni conozco bien al zurdo, ni conozco bien al entrenador del que me estás hablando. Sería una falta de respeto a emitir un juicio.